¿Qué marketing puedes hacer en LinkedIn y llegar si es que eres una empresa B2B a esas empresas importantes? Pues te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 448. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa constancia, esa pasión que le pone, inversiones, planificación estratégica, ejecución, en fin, muchísimas cosas. La consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad. Y hoy estamos miércoles, miércoles 10 de junio, miércoles de emprendimiento en el cual vamos a poder revisar aquellas soluciones de marketing que LinkedIn nos ofrece. Y claro, si eres una empresa B2B, por eso hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas empresas, justamente B2B, empresas que tienen como clientes otras empresas, no consumidor final. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a hablar sobre qué tipo de marketing podríamos aplicar en LinkedIn. Es más costoso, sí, pero vamos a ver algunas pautas, algunos lineamientos que el propio LinkedIn nos da, cómo podríamos comenzar a potencializar nuestra marca, darnos a conocer, concretar aquellos leads de calidad que son sumamente importantes para justamente mejorar nuevas, crear nuevas relaciones y mejorar nuestras ventas. Pues de eso se trata, ya saben, hoy lo vamos a revisar, así que les invito a que se queden hasta el final. En todo caso, también invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar el curso de, más de 18 cursos, pero hoy quiero enfocarles, ya que estamos hablando de marketing, algunas estrategias para todas aquellas personas que de pronto no conocen todas las estrategias de marketing digital. El curso de marketing digital básico está justamente pensado en ti, en aquellas personas que no saben de pronto qué tipo de estrategias pueden aplicar. Es un curso básico y ahí ustedes pueden definir diferentes, ver cuáles son esas estrategias, definirlas en base a las necesidades de su empresa, pero ya tienen una idea. Marketing de afiliados, email marketing, marketing de influencers, el SEO, el SEM, campañas en Facebook, en fin, ahí está, echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en este apasionante mundo y les quería compartir, justamente voy a compartir la pantalla porque voy a mencionarles en general este tema. Es un brochure que nos ha hecho llegar LinkedIn que me pareció genial compartirles con ustedes porque ahí vamos a ver en forma general un pequeño resumen de esto, yo ya lo he revisado y les voy a dar como las pautas principales. Me parecen bien las imágenes y todo, por eso quería compartir la pantalla. En todo caso, voy a dejar en las notas del programa, enlace para que las personas puedan acceder a él. Y claro, te dice, LinkedIn es una solución o el resumen de esta plataforma, que es lo que todas las cosas que tú puedes hacer dentro de marketing digital para llegar a este nicho. Y nos presentan algunos datos muy, muy interesantes, estadísticas, como que 43 millones de profesionales están en LinkedIn. Y esto es importante. Otro que me pareció, 10 millones de personas son líderes de opinión. 4 millones son personas encargadas en la toma de decisiones de lo que tienen que ver con tecnología de la información. 6 millones son de altos cargos ejecutivos, 22 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. Entonces, imagínate si tú tienes campañas, más bien eres una empresa que también llegas a consumidor, pero que vendes un producto realmente costoso, no sé, de casas. En fin, cualquier producto que sea de alto valor, puedes llegar a estos 22 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. Interesante. 61 millones de personas influencer a nivel superior. Entonces, esto hace que sea muy, muy atractiva esta plataforma de LinkedIn, ¿no es cierto? Otros temas interesantes que me pareció, que el 94% de estos representantes, la gente de marketing de estas empresas B2B, utilizan la plataforma de LinkedIn Ads para dar a conocer su propuesta de valor. Y claro, ellos también dicen, no, LinkedIn es la número uno considerada en la red social para generar posibles contactos. En todo caso, más datos estadísticos que también me parece interesante. Para llegar a este público codiciado en un contexto profesional, tú puedes y tienes algunos datos estadísticos de cómo funciona dentro de la plataforma. 9 millones, perdón, 9 mil millones de impresiones de contenido. Es decir, aquí sí es importante tener una buena estrategia de Inbound Marketing, generar contenido alineado a este público, porque ya vemos que es bastante fuerte. Imprimir estos 9 mil millones de impresiones de contenido. ¡Wow! Es importante. 15 veces más que las impresiones de contenido de anuncios de empleo. Es decir, que la red se comienza a posicionar también como generador de contenido, ¿no? Y 57 de ellas se lo hace desde el móvil, es decir, aquellos ejecutivos sí entran desde el dispositivo móvil a revisar su cuenta de LinkedIn. Y esta parte de aquí me pareció genial, ¿no es cierto? Cuando te dice, arranca primero por aquí, define tu objetivo y luego sí, dirígete hacia el público adecuado, interactúa con el contenido y optimiza tu impacto. Entonces, aquí, por ejemplo, define tu objetivo. Ah, pues quiero dar a conocer un servicio en particular. Por ejemplo, no sé, pues en mi caso sería dar a conocer las consultorías de marketing digital, ¿sí? Ese sería el objetivo, ese servicio, esa plataforma, esa propuesta de valor, eso es lo que quiero hacer. Entonces, una vez definido ese objetivo, yo diré, este servicio que yo estoy dando, ¿a qué público objetivo está atacando? Entonces, posiblemente sean aquellos gerentes de empresas o personas de marketing digital que desean apoyo para direccionar su área de, su enfoque de marketing, ¿no es cierto? Luego, generar contenido, ¿sí? Interactúa con contenido, con estas personas a las cuales ya definiste, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si vamos a aplicar una estrategia de enfoque, nos vamos a enfocar solo al sector, no sé, de la tecnología, ¿ya? En el sector de tecnología. Entonces, comenzamos a trabajar aquí, dice, interactúa con el contenido. Generas contenido alineado a este público y luego optimiza tu impacto. Ya vamos a ver algunos reportes que nos da. Esto sería en forma general. Entonces, ahora, define tu objetivo. Y aquí, muy interesante. El definir tu objetivo, claro, va a ser que tú tengas claramente qué es lo que quieres hacer, qué promoción de servicio. O solo quieres hacer de pronto branding, arrancas inicialmente para que la gente te conozca como marca. Puede ser también otra opción. Y aquí, ¿qué es lo que te dice en la herramienta? Puedes hacerte visible de una etapa temprana antes del proceso de compra. Esto es importante para que la gente reconozca la marca tuya antes. Y interactuar con el público, con contenido, que es lo que habíamos visto. Y conseguir contactos de calidad, ¿sí? Y esto justamente con la proyección de generar alianzas o oportunidades comerciales, ¿no es cierto? Luego, dirígete al público objetivo. Aquí, esto me parece súper interesante, esta segmentación. Puedes hacer segmentaciones de datos demográficos, muy en el tema profesional, ¿no es cierto? Función laboral, antigüedad, nombre de la empresa, ubicación geográfica, sector y mucho más. ¿Qué otra cosa tenemos? Filtración basada en intereses, ¿no es cierto? Aquí, de pronto, por su disciplina, por su actividad académica, por las aptitudes que han desarrollado. Es importante hacer aquí este detalle de la segmentación, que lo tengas sumamente claro, para que esto lo comiences a buscar dentro del inquietino, ¿cierto? Segmentación por tipo de persona. Llega a los segmentos claves, como buscadores de empleo o líderes de opinión, personas que viajan por trabajo y más basados en datos, claro, en datos de tu perfil. Para esto ya deberíamos tener el avatar bien puesto, ¿no es cierto? Y el comportamiento de estos miembros. Y por último, tu propia información al público. Dice, compara tu lista de cuentas objetivos con los más de 8 millones de páginas de empresas en LinkedIn. Esto me pareció genial. Y aquí, mira, dentro del perfil tú puedes también meterte, y aquí les recomiendo, métanse en el perfil de alguna persona que quieran ver. Y claro, ¿qué tienen ahí? Que pertenece a grupos, ¿no es cierto? Entonces nos puede dar una idea de cuál es esa analítica de los clientes que tenemos, ¿no es cierto? Empresas a qué sigue, a cuáles estás, tú puedes comenzar a seguir o ver por qué la sigue. Y en base a esto comenzar a pintar un perfil, ¿no es cierto? Dónde estudió, qué disciplina, años de graduación y el cargo que tiene, ubicación geográfica del sector. Esta información es valiosa y está a primera mano en el perfil. Entonces, si tú ya tienes el perfil, por ejemplo, ya tienes un cliente del sector, de la industria, ¿no es cierto? Que quieres atacar y tienes que entrar a este perfil y revisar un poco y hacer así de varios. Si tienes más clientes, con eso ya podrás tener alguna idea de cómo es este perfil y esto masificar para que seas, y lo apliques en las búsquedas de LinkedIn. Luego, interactuar con el contenido, ¿no es cierto? Y aquí, claro, hay varias formas, bueno, aquí te promocionan que puedes hacer campañas de marketing de contenido. Es decir, Sponsored Content en LinkedIn, que quiere decir que tú hagas campañas pagadas de contenido, para que tu contenido llegue a muchas más personas, ¿no es cierto? Y pues, esto es una buena forma de no llegar antes de presentarte a vender, sino hacer primero campañas pagadas pagando para que el contenido sea más visible. Esta es una forma. Otra forma de interactuar sería, pues, generar envíos o mensajes privados de alto valor a un público profesional premium, ¿no es cierto? Que tú ya hayas definido, que también lo puedes hacer. Este era de los mensajes privados, perdón, este de acá. El de acá es el de generar anuncios en la red de display de LinkedIn, es decir, que se ven, si ven aquí, unos artes, unos promocionales, unos banners, que la gente va a ver en la columna derecha de su feed, y también va a posibilidad, hay una posibilidad de que la gente entre y le llame la atención. Esto, por lo general, bueno, tendrá impacto en algunas campañas, sí, pero habría que ver que yo, por lo general, no lo haría, porque cada vez tenemos más ceguera visual a los banners, no les hacemos caso. Así que, más bien, me llama más la atención, bueno, aquí también contenidos dinámicos, es decir, para una campaña generas diferentes creatividades, haces diferentes acciones para, en base a eso, proyectar tus campañas en base a las personas que te están viendo. El que me llama a mí la atención es el de text ads, es decir, también tienes un texto, que es de pronto como menos invasivo, y que de pronto con un buen título y algún CTA que llame la atención, puedes conseguir justamente el interés de aquellas personas que te pueden visitar. Entonces, dice, ¿cómo empezar? Pues, bueno, te menciona que puedes hacerlo aplicando estas herramientas ya de pago, es decir, pagar a LinkedIn para aplicar todo esto, pero este sería el contexto, ¿no? Entonces, nuevamente, venimos a define tu objetivo, dirígete al público adecuado, interactúa con contenido, luego optimiza tu impacto. Ahora, para la optimización, te dice, mira que tengo varias herramientas que te pueden ayudar. Rendimiento de la campaña, es decir, al final hacer una, te va a emitir un informe para ver el porcentaje del CTR, es decir, el click to rate, para ver justamente cuánto has podido aprovechar de la campaña, información del público, que esto es importante para que después puedas seguir trabajando en él, y acciones sociales e interacción, cómo ha ido creciendo, ¿no es cierto? Entonces, a través de estos informes de análisis sencillos te van a permitir a generar. Aquí te da también todas las empresas que están trabajando en LinkedIn, y pues, este, de eso se trata. Así que, échale realmente un vistazo, ojo, para todas aquellas empresas que son más B2B, viene bien LinkedIn, vimos que también tenían un alto grado de consumidores de alta, de alto poder adquisitivo, que también podría ser si tienes un, si tu empresa es consumidor final, pero de un producto costoso, puede ser que también utilices esta herramienta. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, echarle un vistazo, realmente vale la pena. Arranquen primero con tener también ustedes bien su perfil personal, y si tienen empresa, también crear un perfil de empresa. Y pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, con una entrevista sobre el tema de Google, Google para startups, realmente es súper interesante, así que no se la pueden perder. Chau, chau. Chau.